de la mañana con 17 minutos, seis de la mañana con 17 minutos y a esta hora vamos a hablar nuevamente de Lenín Moreno, esta misión Manuela que fue una misión tan integral pero también plagada de muchas historias y de testimonios reales de vida, ahora les presentamos la historia de un pequeñito que finalmente puede asistir ahora a una escuela del milenio, pero aparte de ello tiene una discapacidad, pero tiene un gran sueño, un gran sueño, ser de grande, ser de grande un magnífico doctor, pero ahora, ahora también tenía un sueño, conocer a Lenín Moreno, candidato a la presidencia de la república. Voy a contarles la historia de Steven Parra, joven de 13 años, de octavo de básica, alumno del colegio réplica Mejía del sur de Quito, con esos datos pensamos en que no hay nada excepcional en la historia, sí, él es Steven Parra y tienen razón, es una historia normal porque llega a su colegio todos los días con las mismas oportunidades de la mano de su madre y con la mochila y las tareas, con la misma capacidad de todos para aprender. Cada uno de los compañeros está pendiente, les integran en los grupos de trabajo, les integran en los grupos de actividades deportivas y en todo. Tras de esa mirada serena y una mente ansiosa por aprender, hay un sueño. A mí de grande me gustaría ser doctor cardiólogo. Y tras este valiente hay una heroína y guardiana, una mujer que nunca bajó la guardia. Ahora con este gobierno nos ha incluido, ha construido escuelas aptas para personas con discapacidad, para que no dependan de nadie, puedan valerse por sí solos, subir a un segundo piso, hay también baños adecuados para ellos. Y cuando lo conocimos tenía un deseo, se le propuso conocer a Lenin Moreno. Quería estar cerca de él, contarle de su vida, pero le parecía tan lejano y difícil que fue increíble cuando logramos el anhelado encuentro. Se armó tan rápido y de repente que los nervios le atraparon. Buenas tardes, buenas tardes. En medio estaba su serenidad y el camino andado. Él ha tenido siempre la ilusión de conocerle. Y dejó entonces que hable la sencillez en el día que para él los ángeles amanecieron de su lado. Sí, era el mismo Lenin Moreno en persona, quien hizo un alto para recibirlo en sus actividades, como un encuentro de viejos amigos. Y todo fluyó con la naturalidad del amor. Yo creo que todavía no le mando regalo a mi mujer. Algo tú le querías decir también, Steve. Yo le quería decir a usted que como usted, como vicepresidente, hizo grandes obras para las personas con discapacidad, yo sé que cuando usted sea presidente va a ser muchísimo mejor y va a ser un gran presidente. Son esas lecciones que nos hacen lagrimar el corazón. Mientras Steven lo miraba atónito al mismo Lenin Moreno, quien fue vicepresidente de la República y delegado de las Naciones Unidas. Todo un personaje ante sus ojos, pero ahora gentil y sencillo. Y tratando de aplacar al veloz corazón, Steven le pudo contar de su escuela, de su vida, pues ellos se reconocen. Mi vida en el colegio ha sido muy buena, porque yo comparto con mis compañeros. Ahí yo me siento a gusto porque nadie me discrimina y así ya... Estamos viviendo otra época, ¿no? Sí. Hace diez años a las personas con discapacidad se les botaba de las sillas, se les hacían bromas pesadas, les ponían apodos. Hemos cambiado. Ahora tenemos orgullo nacional. Antes del orgullo estaba en el piso, antes creíamos que ser ecuatoriano era ser malo. De por sí ser ecuatoriano fracasaba. Es que nuestra raza, es que así somos. No damos a más. Mentira. Ahora se ha demostrado que podemos estar en los primeros sitiales del mundo. Y al final se nos erizó la piel. Fernanda, su madre, se despidió a un incrédula. Y Steven, repasando cada momento, cada instante, sin imaginar que encontrarse con Lenin Moreno sería como haberlo conocido toda una vida. para saber que nada es imposible, que todo sueño vale lo que cuesta la voluntad del camino andado. Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma ni dónde en mí pero junto a ti Toda una vida Te estaría en mi mano Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti